Bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD Formas básicas, vamos a graficar este objeto Seleccionamos una línea aquí Trazamos una línea vertical de 120 La herramienta de autoactivo Escape En el extremo vamos a dibujar dos círculos Un círculo de 15 Aquí está, 15, Enter Enter otra vez para activar el círculo Y otra vez, 25, Enter Escape Selecciono con un clic en el primer círculo Y el otro clic en el segundo círculo Voy a seleccionar la herramienta simetría Un clic aquí Me voy aquí sobre la línea Y vemos que aparece el centro, que es un triangulito Le doy un clic ahí Hacia la derecha, un clic, Enter Listo Seguidamente vamos a graficar 160.34 Que es una línea inferior Un clic por acá Selecciono aquí, hacia la derecha 160.34, Enter y Escape Voy a graficar también esta línea Voy a trazar esa línea de 50 Selecciono línea Me ubico sobre el extremo de la línea inferior No hago nada, simplemente me ubico encima Y lo muevo al mouse a la derecha Y vemos que se genera la proyección Un clic y hacia arriba Ahora sí, escribo 50, Enter, Escape Ahora vamos a seleccionar círculo Me ubico otra vez en el extremo de esa línea Muevo el mouse hacia la derecha Vemos que se genera la proyección Muevo el mouse hacia el otro extremo de esa línea Y hacia arriba Vemos que se generan las dos proyecciones Y aparece una X Un clic en ese X Y luego escribimos 35 Que es uno de los... El radio de ese círculo Y un Enter más Y en el centro Un... 60 sería el otro círculo Escape Esta línea ya no me sirve Lo voy a borrar Esta línea tampoco me sirve Lo voy a borrar Listo Trazo una línea de nuevo Para completar este objeto Que estoy graficando Y aparece la otra línea Enter Voy a utilizar la herramienta desfase Desfase Vemos que esta radio exterior mide 25 Por lo tanto el perímetro es 50 Es el doble Enter Y por aquí Un clic Y hacia la derecha Un clic Y Enter Listo Y Escape Vamos ahora a trazar Otra línea más Aquí Para completar En la parte superior En el centro del círculo exterior Trazo lo puedo dejar donde yo quiera Lo voy a dejar por aquí Enter Escape Y aquí tenemos un radio de 10 Utilizamos Hay una curva de 10 Utilizamos la herramienta empalme ¿Dónde estás? Aquí estás empalme Un clic en empalme En la parte inferior Radio Y en este caso de 10 Enter Selecciono el primer objeto Y el segundo objeto por aquí Y ya está Se genera Se autocompleta Enter Y escape Finalmente vamos a seleccionar la herramienta recortar Aquí selecciono recortar Enter Y luego un clic por aquí Y otro clic por acá Enter Y línea para completar Esta parte que faltaba Clic Y otro clic Listo Enter Escape Y listo Muy bien Este es el objeto que nos queríamos verificar De forma básica Nos vemos en el siguiente video tutorial Hasta pronto Dios los bendiga Chau